Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, bueno pues hoy vengo a enseñaros unas cositas súper chulas que me llegaron de la tienda Digilart. Os dejaré su página web y los enlaces de las cositas que me llegaron debajo en la cajita de información. También al final del vídeo veréis la composición de una de las cositas que ellos me enviaron para que veáis el resultado final. No os vayáis que empezamos. Bueno mirad me llegó este boli, parece un boli pero no es un boli ¿vale? Es para hacer para los cuadritos de punto de diamante. Yo cuando lo vi dije oye mira más cómodo no tengo que estar cada dos por tres rellenando lo de la resina y tal. Entonces tiene dos puntas, la punta que es muy finita pues para rellenarlo de resina para aquellas piececitas que tienes que ir uno por uno y luego tiene el otro lado que es este que os comento que es todo de resina ¿vale? Es para poner las piedritas, también serviría para otro tipo de manualidades si tenemos que pegar pedrería en alguna camiseta etcétera. Ahora luego veréis cómo sería el resultado. De todas formas os voy a sacar una piedrita ¿vale? Para que veáis como... eso sí hay que tener mucha paciencia ¿eh? Porque hay veces que no se engancha como toca. Les voy a poner unas cuantas aquí en el tablero y las voy a enganchar con el lápiz de este. Ya os digo es un lápiz de resina ¿vale? Es lo mismo que este cuadradito que teníamos que estar rellenando el lápiz es toda la punta es toda de resina ¿veis? Lo engancho y se queda enganchado en la punta. No hace falta apretar mucho ni nada ¿vale? Con un poquito, un toque ¡pam! enganchado ¿veis? ¿Cómo se engancha? Eso sí, cuando no estás acostumbrado y estás acostumbrado al otro tipo de lápiz pues este es un poquito al principio poquito rollo porque claro, no se engancha así por así, entonces tienes que estar enredando un poco más y a lo mejor es un poco más de pérdida hasta que cojas el tranquillo. Pero bueno, esto todo es probarlo porque yo los cuadros estos de punto de diamante no los hago para hacerlos a la carrera, los hago porque cuando estoy bloqueada o me apetece hacer otro tipo de cosas pues oye me relaja mogollón el estar pegando piedrecita por piedrecita. A mí me encanta. Yo tengo un mogollón de cuadros ya terminados. Y esta es la punta súper finita, es más finita que los lápices que vienen en los cuadros ¿vale? Súper finita. Y este sí que es verdad que hay que engancharle la resina para pegarle lo que son las piedrecitas en el cuadrito ¿vale? Y bueno, el lápiz está chulo. Tiene dos puntas en una. Luego me cogí este stencil. La verdad que está súper chulo. Lo podemos utilizar para hacer fondos, fondos de círculos, para hacer el efecto ese de la nieve. No sé. Yo creo que para hacer muchísimas cosas dependiendo para que lo vayas a utilizar pues puedes usar este fondo y oye yo creo que quedarían resultados chulos. Luego también cogí este sello. Ya sabéis que dentro de poco cuando ya pasé el día de San Valentín, los carnavales y tal, pues bueno, nos llega la Pascua ¿vale? Dentro de poco llega la Pascua. Dentro de un par de meses pero bueno, llega la Pascua. Y bueno, este sellito está súper chulo porque trae conejitos, trae huevitos, trae animalitos, los cuales pues los podemos llevar a la zona esta de la Pascua y podemos hacer pues eso, etiquetita, decorar con los peques los huevitos de Pascua, lo que es la cáscara, claro. Podemos pintar huevos y decorarla con los sellos, no sé, cosas que podemos decorar con los nenes. O comprar huevos de estos de Porex, pintarlos, darle con una capa y luego que ellos pongan esos sellitos. Y también quedan chulos, ¿eh? Yo lo he hecho con mi peque. Así que quedan chulos. Luego cogí también esta carpeta de embossing, es una carpeta que la podemos utilizar conjunta o la podemos utilizar por trozos. Por ejemplo, podemos utilizar por un lado lo de las flores y las hojas, luego por ejemplo estos lacitos o lo que es la puntillita. O también podemos cortar un trocito de cartulina y utilizar un poquito de las tres. También quedaría chulo. Creo que yo las estoy utilizando últimamente para hacer proyectos, por ejemplo, para dar textura a un fondo de tarjeta o para hacer textura para un fondo de... Por ejemplo, si estoy haciendo una tarjeta y llevo un traje, la muñeca, pues le doy textura a esa muñeca, al traje quiero decir. O también las estoy utilizando con la peque para que dé efecto a la plastilina, ¿vale? Ella la apoya, aplasta un poquito con la mano y ve la textura que queda. Y luego, por último, pues me cogí este cuadro de punto de diamante. Me recordaba muchísimo cuando lo vi a mi peque. Es un cuadro que lleva, por bueno, sus bolitas, su barquita, su lápiz y su trocito de resina. Todos los cuadros llevan esto, ¿vale? Y bueno, a mí me recordó a mi peque cuando era más pequeñita, pues a ella le encantaba ir a... Yo enfrente de casa tengo como una especie de campo, ¿vale? Donde hay muchas flores y eso y a ella le encantaba recoger flores. Entonces cuando vi el cuadro este me acordé de cuando ella era más pequeñita y íbamos al campo o al parque y eso. Y ella se ponía a recoger flores. Y creo que dije, pues va, cojo este cuadro, es de 30x40 y ya veis los tonos. Bueno, este es el cuadro que voy a hacer ahora a final de este vídeo para que veáis cómo quedó el resultado final, ¿vale? Para no meteros un vídeo rollo durante un rato y tal, pues para que veáis por fotos cómo fui completando todo. Bueno, yo antes de ponerme a hacer el cuadro, pues me pongo a separar todas estas perlitas que vienen en unos envases que a mí no me gustan. A mí me gustan en los envases de las bolsas estas de Zip, las cuales pues luego le vas añadiendo su código si no lo traen. Y en este caso, como son de estas que las tienes que pasar a otras bolsas, yo utilizo estas bolsas pequeñitas que venden de Zip para meter las llaves, para meter bolitas, etc. Vale, me vienen súper bien para meter estas mini bolillas. Y lo que hago es eso, es ponerlas en las bolsas, coger pinta de carrocero o pegatinas de estas de los libros, cortar trocitos y poner las etiquetas en las bolsas y ahí poner el código, ¿vale? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade too gray As you fade away Bueno pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you